No soy ni tu amor ni tu reina. Cualquier mujer puede relatar una experiencia en la que uno o varios hombres se han dirigido hacia ella, expresando agresiones verbales o no verbales, de contenido sexual, explícito o no explícito, sin haber sido permitido o reclamado. ¿Alguna de ustedes estuvo en esta situación? Incómodo, ¿verdad? Muchas de nosotras a diaria suelen recibir esos disquepiropos fuera de contexto. Situaciones como estas han sido aceptadas y familiarizadas en nuestra sociedad, como situaciones del día a día que una mujer debe soportar y callar, al margen del riesgo que supone para ella alzar la voz o mostrarse en desacuerdo con estas acciones. Este tipo de situaciones que tiene consecuencias negativas e importantes en la vida de una mujer a nivel físico, psicológico y social, al punto en que ésta llega a cambiar su forma de vestir, pensar y actuar, sin mayor importancia para el resto. Los piropos, 48.18%, las miradas lascivas, 12.5% y los tocamientos indebidos, 11.36% son las formas de acoso sexual callejero, que más se mencionaron en testimonios recogidos entre septiembre de 2020 y enero de 2021. Según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en las calles en el mundo. Para ellas, salir a partir a cierta hora es peligroso. Pasar por delante de un grupo de hombres es casi una tortura, porque indudablemente se expondrán a recibir piropos, silbidos, cumplidos con un fuerte componente sexual y manoseos donde hay tumulto de gente. Es decir, la mayoría de las mujeres están condenadas a recibir acoso sexual callejero, en el mismo barrio donde viven. No basta con eso, ellas se enfrentan a la terrible norma social que les hace creer que son culpables, por decirse de una manera provocativa, por salir a una hora que no es correcta y que además de todo, tienen que ser agradecidas cuando alguien les hace caso. Cuando estaba en cuarto de secundaria, volvía del colegio junto a una compañera. Estábamos sentadas al fondo del bus, con poca gente. A minutos, escuchamos un ruido raro. Era un tipo masturbándose casi al lado nuestro. Nos paralizamos por un momento y luego atiné a movernos y llegar a casa llorando. Me prometí no volver a oír la próxima vez que me pase, pero en verdad una espera que la gente haga algo, pero simplemente es como si no existiéramos y uno no sabe cómo va a reaccionar. La mayoría de estos casos indebidos fueron perpetrados por desconocidos, lo que corrobora la característica particular de este tipo de violencia. No existe una relación entre el acosador y las acosadas. Las encuestas afirmaron que el acoso callejero limita sus actividades y formas de interactuar en los espacios públicos. Asimismo, señalan sentir desconfianza hacia la policía, lo cual impide que denuncien. Este es el caso de Lucía. Ella tiene 11 años. Ella iba en la micro un sábado hacia su casa junto a sus papás. Ellos avanzaron un poco más hacia atrás de la micro y yo decidí irme en la mitad. En algún momento se llenó el recorrido. Mis papás me miraban cada cierto rato para verificar que todo estaba bien. Yo iba parada mirando por la ventana y de pronto subió un hombre de unos 30 años. Subió y me empezó a puntear sin ningún tipo de reparo. No entendía lo que estaba pasando. Tenía 11 años. No sabía por qué él hacía eso. Solo tenía ganas de llorar mientras él rozaba su miembro en mi trasero. Intentaba buscar a mis papás, pero no los lograba ver. Después de mucho rato, el tipo se bajó de la micro. Nunca le conté a mi mamá porque pensaba que me iba a regañar por no ir al lado de ellos por miedo. Después de un tiempo, les conté cuando estaba más grande. Casi lloro y me contó también sus experiencias de acoso. He tenido que caminar por la calle arropada para no llamar la atención de tipos como estos. Sé que el problema no es mío, sino de la mente enferma de ellos. Y es una triste realidad que muchos viven a diario. Gorditas, flaquitas, altas o bajitas, todas somos destinatarias de frases subidas de tono. Que con cuestionable galantería que se escuchan todos los días en la calle, casi como la parte de los sonidos, el eco de los supuestos piropos, persigue a todas las faldas, short o escotes de la ciudad. Si le causa gracia, debe ser porque no es usted quien los recibe. ¿Qué pasa si no nos gusta, si no queremos escucharlo o si respondemos a estos supuestos piropos? Se justifican diciendo que te digo porque eres bonita, que mi forma de vestir es la que lo provoca. Otros hasta se molestan y te insultan. ¿Acaso debemos de aceptar y soportar todas las groserías que solemos escuchar a diario solo por ser mujer? Es terrible ver que cuando una mujer camina por la calle, muchos hombres se sienten con el derecho a decir lo que ellos quieran. Y que nosotras las mujeres solo debemos escucharlo, sin importar lo que podamos sentir. Vemos que sucede en todos lados y en todo momento, un 80% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en espacios públicos. Como uno de los comentarios sugestivos, un rostro específicamente sexual, un gesto inapropiado o sentirse perseguidas por alguien. Esto atenta con nuestro valor propio y se apropia de lo que somos. Sabemos que no es ahora, que desde siempre las mujeres lamentablemente estamos expuestas a sufrir un acoso callejero. Ahora, al salir de casa sola, no es seguro. No sabe si en camino a la universidad, al trabajo, a la escuela o a cualquier lugar público, te encontrarás con aquel personaje que cree que tiene el derecho de lanzarte un piropo atrevido o a dirigirte la palabra con intenciones de hacerte sentir débil e intimidarte por ser mujer. Cuando era pequeña no entendía. Quería saber por qué un extraño me decía linda. Por mi inocencia pensaba que era una princesa, pero no todo era como yo pensé. En la etapa de mi adolescencia lo entendí. Estaba regresando una tarde para mi casa y de pronto sentí que alguien me seguía. En este momento recordé las palabras de mis padres, que ante cualquier peligro era bueno pedir ayuda o gritar. Era una calle silenciosa. Sabía que nadie me escucharía, pero grité fingiendo ver a lo lejos a mi madre. Exclamé, madre, madre, ya estoy por llegar. Gracias a eso, aquel sujeto que me seguía tomó otro rumbo. Sentí tanto miedo y ahora mis 20 años lo sigo sintiendo. Cada vez que salgo sola de casa, porque cada vez que lo hago escucho un mi amor. Qué linda estás, hermosa serás mía. Te acompaño, te quiero conocer, mamacita. Créeme que quiero pensar que son cumplidos para ya no estresarme más. Pasar por esto es muy incómodo y no me gustaría que más mujeres estén sufriendo lo mismo. Queremos parar esto. Ya no más acoso callejero. Y tú, varón, realmente quisiera entenderte por qué lo haces. También tienes madres, hermanas, tías, hijas. Piensa en ellas, en cómo se sentirán si pasan por lo mismo. Es hora de respetar a las mujeres. Mujeres, no callemos más. Denunciemos estos actos. No nos quedemos calladas. No hay que aceptar el acoso. Alto al acoso callejero.